En homenaje a Niceto Pérez y a todos los luchadores del campo, el 17 de mayo se celebra el Día del Campesino Cubano, cuando Fidel, en la Sierra Maestra, firmó la primera ley de reforma agraria. Por tal motivo, y festejando la fecha, centros laborales y organismos pilonenses efectuaron matutinos especiales, exposiciones de producciones agrícolas y otras actividades para saludar de manera diferente a los campesinos de este municipio. El ejemplo siempre empieza por la casa. Evaristo aún se siente como el campesino en el surco de sol a sol. Y Damaris dice sentirse orgullosa, ambos dirigentes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Pilón. Y he tenido relación con todos los campesinos y eso es un alto honor que uno en esta fecha no puede dejar de reconocer y realmente sentir el orgullo de que el campesinado cubano sigue firme a la revolución, al comandante, al momento realmente en que vive la patria que tanto se necesita de su esfuerzo. Es mucho más orgullo porque yo soy guajira de cuna, campesina de cuna, que también durante siete años fui dirigente de la organización política y de masa de la ANAR, dirigiendo a los campesinos. Para mí, que nací en un monte y soy guajira, fíjate que no me he quitado el sombrero todavía, constituye un alto honor esta fecha. Son muchos los ejemplos de trabajadores agnegados que ponen empeño en las tareas asignadas por la revolución. Felicidades, campesinos. Vilma Vilén Hernández, en directo.